que no sabías que en Venezuela no solamente hay miseria, corrupción y memes, también hay historia. Tal es el caso de Carlos Raúl Villanueva, quien nació en el consulado de Venezuela en Londres, Reino Unido, el 30 de mayo de 1900. Fue un reconocido arquitecto y urbanista venezolano, considerado uno de los arquitectos más influyentes de Venezuela en el siglo XX. A su primera llegada a Venezuela a los 28 años, comenzó a participar en el desarrollo y modernización de la capital Caracas. Saltó al reconocimiento internacional con sus obras La Unidad Residencial del Paraíso, Urbanización 23 de Enero y Cerro Piloto, los cuales formaron parte de la exposición Latinoamérica en Construcción en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Pero su mayor obra, la Ciudad Universitaria de Caracas, nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, es su obra maestra de la arquitectura contemporánea. Además, es el primer campus universitario en Latinoamérica en recibir este honor. Por sus obras arquitectónicas recibió numerosos premios y condecoraciones como miembro correspondiente del Instituto Americano de Arquitectos de Estados Unidos en 1952. Carlos Raúl Villanueva fallece el 16 de agosto de 1975, dejando un inmortal legado de arquitectura y urbanismo que no había tenido precedentes en América en el siglo XX.